y les voy a compartir la pantalla hoy si les voy a compartir sonido porque vamos a ver un pequeño videito chiquitito vaya ahí están viendo verdad de lo que trata la clase del día de hoy es un poquito de conocimiento de culturidad general de cómo han ido evolucionando las tecnologías en sistemas de información en informática en general a lo largo del tiempo para llegar a lo que son hoy día y en el uso que en este momento pues se le da a los sistemas informáticos en salud verdad obviamente para llegar a que la informática sea útil sea práctica para el tema para el ámbito de la salud pues hay todo un recorrido histórico que creo que es divertido conocerlo y eventualmente pues hacer algunas pequeñas demostraciones de cómo funcionan las cosas por adentro realmente suena muy bien desde el punto de vista de ese uso la verdad es que todos todas sabemos que son herramientas que pueden ayudar mucho es simplificar mucho las cosas disminuir la carga administrativa sobre todo fundamentalmente para podernos dedicar a dar la mejor atención a nuestras personas usuarias esa foto que están viendo ahí ya tiene sus añitos pero sigue vigente en la medida que los promotores, promotoras de la salud del ministerio siguen utilizando hasta donde yo sé la aplicación de la ficha familiar en dispositivos móviles como tabletas eso pues en alguna medida redujo la cantidad de papelería que tenían que llevar y por supuesto al ministerio y el resto de instituciones del gobierno le ofrece una información en tiempo cuasi real no real porque no están conectadas muchas veces a internet directamente porque no hay cobertura pero si al poco tiempo pues esas tabletas entran en una zona de cobertura o se llevan al establecimiento de primer nivel más cercano y se sincronizan entonces tenemos información directa de cómo está nuestra población y a ellos les permite por supuesto diseñar acciones directas a esas personas atendidas en función de su riesgo y bueno la verdad es que a mí la foto esa me encanta sobre todo porque veo que la tableta no molesta o no molesta más que una carpeta con papeles donde uno puede escribir la gente está ahí platicando y bueno haciendo su vida y el personal de salud pues haciendo su trabajo y de alguna manera actualizando la información de la ficha familiar así que creo que fue un uso muy apropiado de este tipo de tecnologías que afortunadamente mejoraron mucho durante la última gestión del 2015 al 2019 el tema de tabletas pues ya realmente era factible desde el punto de vista económico el otro fotillo ahí que ya tiene también sus años ahí ven el calendario desde el 2014 es una versión un poquito pretérita del SIAP en el Hospital Nacional Rosales pero ya estaba perfectamente implementado ¿verdad? realmente en la consulta externa de Rosales desde hacía mucho tiempo se utilizaba para poder mandar las recetas a farmacia órdenes de laboratorio y todo lo demás así que súper bien ¿verdad? qué bonito se ve el tema de la informática aplicada a la salud y toda la cosa ahora ¿cómo hemos llegado hasta ahí? ¿y hacia dónde vamos? vamos a ver un pequeño video de un tipo que a mí me parece bastante interesante es un doctor no es un informático ¿verdad? que es un apasionado por las tecnologías por las nuevas tecnologías y como estas nuevas tecnologías eventualmente se aplican al tema de la salud vamos a ver ese video y todo lo cual he sacado un par de imágenes lo tengo por aquí le he puesto los subtítulos traducidos automáticamente a español porque está en inglés yo les recomiendo si les gusta pues que lo sigan los enlaces están en la página web del curso y hay un video nuevo el paso es muy largo más de una hora de preguntas y respuestas con este muchacho vamos a ponerlo grande y le do play por favor me confirman si escuchan bien as we go through this list i want you to know that i have personally seen all these technologies in action and i hope soon you can experience using them too now let's see what it feels like to meet science fiction 3D Printed Drugs 3D Printing is ready to disrupt Big Pharma with its groundbreaking technology The UK biotech company FabRx goes as far as to say that there is no drug type posing them an invincible barrier in practice that would be a game changer with major implications for the entire healthcare system FabRx says that their technology could appear in hospitals and pharmacies to create personalized drugs in specific dosages within 5-10 years it's hard to believe but the biggest challenge for 3D printing is not the technology itself but rather the regulatory environment there are strict requirements in bringing pharmaceutical products to the market and regulators will need to adapt to and accept printing as a method of manufacture they even printed out octopus-shaped meds for kids to persuade them to take the bad-tasting pills Smartwatch ECG Zsolt Varga, an IT professional from Budapest, received an Apple Watch last Christmas When he put on the device, it notified him of a previously undiscovered arrhythmia that can lead to blood clots, stroke or heart failure Thanks to the watch, he was diagnosed early, managed to take preventive actions, and now his physician monitors his condition well before any complications arise There are stories like that from all over the world Years ago as a medical student, I tossed around that ECG card to patients getting the results on paper, and now I can do an ECG by touching my smartwatch Portable ultrasound Can you imagine doing an ultrasound scan in your home? No need for a doctor's appointment, no waiting time, no travel costs In the last few years, accurate, pocket-sized, portable ultrasound devices have come to the market, and they are game-changers They have fulfilled the biggest promise of the digital health revolution, turning patients into the point of care, and bringing the hospital wherever it's needed And some portable ultrasound devices guide the user how to perform the scan properly with artificial intelligence Can you believe that? I can, because I used it Mixed Reality HoloLens opens up radically new ways for medical education As it is able to project the human body in its full size in front of students I used to do autopsies myself, but with mixed reality, the organs, the arteries, and bones are visible accurately in 3D, and future medical professionals can analyze their shape and their characteristics immensely better than they could from a book Another way of making use of HoloLens is applying it in the preoperative planning phase of operations Physicians could plan their entire intervention using 3D holograms, where they could properly see the spaces for making incisions, and also clearly envision the consequences of their moves Digital Twin When astronaut John Swigert from the Apollo 13 announced infamously that OK Houston, we had a problem here, and the people at NASA received a series of mechanical problems that a spaceship had, they started to look for solutions on a physical replica that provided them with the same set of tools the astronauts had This proved crucial in the Apollo 13 mission, where engineers on Earth could determine the issue and find the solution in that replica A digital twin works by the same principle The idea is that, with the advent of AI and with powerful computing, we can model the physiological data of patients, and create digital replicas of their organs, and perhaps later, the whole human body This could open up doors for more precise personal care A few years ago, when I was in Copenhagen at a Siemens technical demonstration, I was astonished when I saw how they administered medications to a digital heart replica of a real patient, and how the heart responded to it Imagine that you have a condition, and they could test medications on a digital replica before they administer it to you Wouldn't that be wonderful? Sleep tracking and smart sleep alarms Sleep tracking with a smart sleep alarm is one of those things that you don't think is too big of a deal, but it's actually a game-changer Studies have linked improper sleeping habits to increase risk of cancer, suppressed immune system, and even to Alzheimer's A sleep tracker allows you to manage your sleep and improve on it to reach the best quality of sleep possible The smart sleep alarm, on the other hand, helps waking you up all fresh and ready to seize the day The trick is to wake you up at the right sleep cycle I don't have to describe to you what it feels like to wake up from deep sleep But waking up from light sleep means you are ready for a day like Spongebob on a Monday morning Digital Pills We take all kinds of medications, but we lose track of them once we swallow them Now, imagine that you take a pill with a microchip in it and ingest it with a glass of water Soon, the pill starts to broadcast a real-time information stream as it goes down your throat and into your stomach Your GP is simultaneously monitoring the data, assessing what happens to the medication in your body Whether it was taken by you, how your body metabolizes it, and how long its effects last Don't worry, it's not the mark of the beast, you won't have to take that medication, but in some medical conditions, its benefits can be huge Medical Drones Time is crucial in healing, no matter whether it's about a natural disaster, heart attack, or an organ transplant In future medical emergencies, where urgent response will be necessary, drones will mean the fastest answer They will fly the extra mile in delivering drugs, vaccines, blood, organs, or medical equipment In Rwanda, we've already seen them in action, where the digital health-savvy government uses medical drones to bring healthcare to the rural parts of the country, where infrastructure is poor and hospitals and pharmacies are rare In the US, Amazon recently opened its first pharmacy, so soon you will see their drones delivering medications too Genome Sequencing As a geneticist, I'm a huge advocate for direct-to-consumer whole genome sequencing and genetic tests My genome sequencing shed light on my inherited diseases, health-related risks, medication sensitivities, and offer tips on how to be more in sync with my own genetic code, for example with a diet that best serves my metabolism In the future, this should be such a basic tool as a urine or a blood test And it's an absolute goldmine for creating an effective preventive plan And personalized medicine will also be built upon the foundations of data from whole genome sequencing With my genetic counselor and my primary care physician, we have designed a preventive plan to try to avoid what is avoidable At-home lab tests The first time I used an at-home lab test and I was able to assess that I have food sensitivity, I realized what a huge impact this technology will have on healthcare and I marked it as one of the top technologies for 2020 And then the you-know-what came and a myriad of companies started to work on at-home lab tests And the first one was just approved by the FDA It means, soon, you will have to learn how to do blood tests at home out of a blood drop Believe me, it's much better than to get your blood taken at a hospital AI in Public Health And now for the big one The technology that's out of this world and the effects of AI in healthcare will be immense First of all, healthcare systems are burdened with a large amount of paperwork AI-powered systems that help transform the words of physicians into medical records will easily make this problem obsolete AI has been used to detect disease outbreaks as early as possible using incredible amounts of data from national databases and airline ticketing services AI tools can also be used to identify patterns that can easily be missed by human eyes as well as traditional systems AI is being used to mine medical records, to organize virtual clinical trials, to find new drug combinations nobody has ever thought of And the list goes on AI will basically change everything in healthcare that uses data I know that we at the Medical Futurists always emphasize the importance of the cultural transformation that is going on in healthcare But even in these hard times, it's nice to remember what lies ahead And that there are technologies to be hopeful about and excited about So if you enjoyed this little glimpse into the future Follow our channel and if you think we missed something, leave a comment Thank you Muy bonito Bueno, como pudieron ver Realmente El uso de tecnología ahora mismo en la salud es súper promisorio, ¿verdad? Vivimos una época muy buena en mi opinión Porque ya no te enfrentas a los problemas de salud de las personas a las que quieres ayudar Solo con tu conocimiento, sino que tienes un montón de herramientas que cada vez son más asequibles Tanto para ti como profesional de la salud, como para las propias personas Como pudisteis ver en el video, pues ahora mismo ya incluso empiezan a haber herramientas que son utilizables individualmente, ¿verdad? Desde el smartwatch que te hace electrocardiograma y hasta te puede avisar de algún tipo de condición como una arritmia Pasando por las pruebas de laboratorio que te vienen ya encajaditas y tú solito te sacas ahí O el otro día estaba viendo que aquí en Costa Rica están vendiendo ya un método a partir de un parche Para poderte medir la insulina, ¿verdad? Para la gente que es diabética sin necesidad de estarse pinchando Con esas cosas realmente es alucinante, ¿no? Hasta la ultrasonografía personal es realmente una cosa increíble como están cambiando las cosas, ¿no? Es un poco la introducción del tema, hacia dónde va el mundo médico y la tecnología para la salud Pero cómo hemos llegado hasta aquí, ¿sí? De eso va el día de hoy Bueno, la foto no me gusta mucho, pero la pongo a propósito para destacar un tema Y es que las tecnologías son herramientas que no nos deben distraer de lo principal Que es la persona Quizá yo peco de humanista en ese sentido, pero esto da mucha tristeza ver que hay un grupo de amigos Y en realidad están los cuatro viendo su teléfono en lugar de platicando Pero eso pasa muchas veces, ¿verdad? Que en realidad este tipo de tecnologías a veces esclavizan Te distraen, te meten en un mundo muy absorbente, ¿verdad? Que no existe en realidad, que es un mundo virtual que da muchas oportunidades Incluso de conocer a gente nueva y muchas formas de pensar diferentes Pero también te pueden aislar, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado Igual en las tecnologías informáticas para la salud Tienen su reverso tenebroso Por ejemplo, en el expediente clínico electrónico Lo hablaremos cuando llegue el momento, ¿verdad? Pero puede llegar a ser demasiado invasivo en la consulta Hay que tener mucho cuidado en ese sentido Y que el profesional, el doctor, la doctora No se centre exclusivamente en cumplir con lo que el expediente clínico electrónico le demanda Desde el punto de vista administrativo Igual que ahora pues pierden su tiempo No levantan la cabeza de la hoja diaria de consulta, ¿verdad? Y de las hojas de notificación obligatoria Eso es aberrante Lo ideal es que estuvieras mirándole a los ojos al paciente Entonces hay que tener cuidadito con la tecnología No dejan de ser herramientas que se pueden usar muy bien O se pueden usar también muy mal ¿Ok? Pero ¿cómo hemos llegado? Ahí vamos Vamos a hablar de una serie de conceptos más ¿Sí? Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología? Bueno, pues de la aplicación de la ciencia Generalmente Aunque también muchas veces una tecnología proviene de la intuición O de la experiencia que uno tiene Para solucionar, solventar problemas específicos, ¿verdad? Bueno, las tecnologías de información y comunicaciones Pues todo el mundo sabemos que es informática, ¿verdad? Herramientas tecnológicas siempre Pero que se basan en el análisis de datos Procesamiento de análisis de datos Y en el uso de tecnologías de comunicaciones Para la transferencia de esos datos Y el aprovechamiento de ello Protagonista de las tecnologías de la información y comunicaciones son dos Primero la computadora Que ahora vamos a ver cómo ha ido evolucionando Cómo hemos llegado hasta lo que hoy conocemos como computadoras Son máquinas digitales En este momento ya son todas digitales Que realizan operaciones ¿Ok? Son calculadoras muy sofisticadas Aprovechando una serie de datos de entrada ¿Cómo entran a la computadora? Pues hay un montón de mecanismos Obviamente lo más fácil pues es utilizar un teclado y un mouse, ¿verdad? Pero por supuesto también pueden venir datos a partir de una red o de un escáner Y procesa esa información de entrada Y construye una salida Salida más común pues el monitor Todas las computadoras tienen un monitor No todas Las que usamos los seres humanos tienen un monitor Para que veamos qué está pasando Pero hay otras muchas que no tienen ningún tipo de De algo visual Sino que sus datos los producen internamente Y son jalados Por otros equipos También una impresora es un dispositivo de salida Por ejemplo, ¿verdad? Para que se pueda utilizar el trabajo que hizo la computadora El dato Como tal Es un concepto muy, muy, muy abstracto ¿Qué es un dato? Bueno, pues nosotros tenemos una serie de variables O de características del entorno De lo que queremos trabajar Y les tenemos que poner un valor ¿Sí? Y ese valor lo representamos de manera simbólica ¿Qué es un número, por ejemplo? ¿Por qué utilizamos del 0 al 9? Para representar los números Las cantidades Entonces es exactamente igual Obviamente en el mundo de la computación Pues utilizamos otra serie de métodos Para clasificar las variables Pueden ser números Pueden ser letras Pueden ser cadenas Etcétera La red Pues no es más que un conjunto de equipos Informáticos Conectados entre sí Por diferentes medios Pueden ser medios físicos O medios inalámbricos ¿Verdad? Pero el punto es que pueden llevarse datos De un lado a otro Nada nuevo Y el sistema que actualmente se utiliza Para poder Trabajar en todo Lo que es computación Hoy en día Computación Y tanto en computación Como en redes Que es el sistema binario En el sistema binario No sé si Todos ustedes lo conocen ¿Saben qué es el sistema binario? Digan sí o no 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 saben qué es el sistema binario Bueno Pero el sistema decimal Si saben cuál es ¿Verdad que sí? Es el sistema que usamos Toda la vida Para restar Sumar Multiplicar Dividir Números que están representados De cero Con dígitos De cero a nueve Cierto Ahí todo bien Desde pequeños Nos enseñan a trabajar Con el sistema decimal Porque al ser humano Se le simplifica mucho Porque tenemos diez dedos En general Y nuestra cabeza En base a esa experiencia sensorial De los diez dígitos Es capaz de procesar De una manera mucho más ágil ¿Ok? Y a partir de ahí Pues se diseñan Una serie de algoritmos O de métodos Para hacer divisiones Multiplicaciones Restas Sumas En función De Esos Esos dígitos Esa representación Simbólica De las cantidades Entonces Por ejemplo En un esquema decimal Cuando nosotros Sumamos nueve más uno Sabemos que Se produce algo Que se llama acarreo Y el resultado Es un uno Y un cero Cifra que llamamos diez ¿Verdad? Entonces en decimal Cuando llegamos al último número Que es el nueve Producimos un número Que se pone en otra posición Que es un uno Y dejamos un cero En la posición original De las unidades ¿Ok? Hasta aquí todo bien Todo conocido Pues el binario Es exactamente eso mismo Pero con solo dos números El cero Y el uno ¿Ok? En el cero y el uno Cuando yo Sumo Cero más cero El resultado es un cero Exactamente igual Que en decimal Hasta ahí Todo bien Si yo sumo un cero Y un uno O un uno y un cero El resultado es uno Exactamente igual Que en decimal La cosa se vuelve Medio chistosa Cuando llegamos al Uno más uno ¿Ok? No tenemos dos El número dos No existe ¿Ok? Exactamente igual Que no existe El número diez Sino que nosotros Representamos con un uno Y un cero Pues lo mismo pasa Cuando sumamos uno Más uno En binario El resultado es Uno cero ¿Ok? Eso no se Eso en binario No se lee El diez Se lee Dos ¿Ok? Es una suma Con un acarreo Las computadoras Los teléfonos celulares Todas las redes Funcionan Con este sistema binario ¿Y por qué se usa El binario? Porque el cero Es la representación De ausencia de energía Y el uno Es la representación De la existencia De energía eléctrica ¿De acuerdo? Entonces para que Las computadoras Funcione Que por supuesto No funcionan Con otra cosa Que no sea energía eléctrica El uno y el cero Es una representación Simbólica Muy adecuada Muy directa De la existencia O no Del paso o no De energía eléctrica En los dispositivos ¿Ok? ¿Alguna dudilla con eso? Es culturilla general Pero vale la pena Que la conozcan Entonces vamos a ver Un poquito Cómo fueron evolucionando Las computadoras Para llegar hasta El día de hoy ¿Ok? Bueno la primera computadora A la que se tiene Constancia Era un mecanismo Que se llamaba Mecanismo de Anticiter ¿Sí? Era una En realidad No era tanto Una computadora Sino más bien Una especie de reloj ¿Ok? Se lo voy a enseñar Por acá El mecanismo de Anticiter Pues era Aquí está Por supuesto Superoxidado Es del Siglo segundo Antes de Cristo Esto se lo encontraron En el año 1900 Totalmente Echoleña Pero Era bien interesante Aquí hay una reproducción De todos los engranajes Que tenía Y tenía la virtud De poder predecir La posición De los astros ¿Verdad? El sol Estrellas Y algunos otros Astros Que los griegos Les interesaban Para predecir El año O sea Hacer Cálculo De las Estaciones Y Particularmente Para saber Cuando iban a ser Los juegos A los griegos Les importaban Muchísimo Los juegos Ellos lo llamaban Juegos Panhelénicos Entre los cuales Estaban los más Importantes De todos Que eran Los juegos Olímpicos Entonces El mecanismo Anticitera Entre otras Cosas Señalaba Cuando iban a ser Los juegos Olímpicos Chistos Los griegos Desde entonces Ya existían Mecanismos Que permitían Calcular En este caso Posiciones ¿Verdad? De De Los astros Muy importante Para su cultura Porque ellos Trabajaban mucho Con el tema Astrológico No astronómico Sino el astrológico Las primeras Calculadoras Realmente útiles Para reemplazar La labor Del ser humano A la hora De hacer cuentas Pues fue La pascalina En 1942 De Blas Pascal Ese tipo Tenía 19 años Cuando se inventó La pascalina Y fue la primera Calculadora Que permitía Sumar y restar ¿Sí? No era una calculadora Como las que conocemos Hoy en día ¿Verdad? De botoncitos Sino que tú Tenías unos engranajes Y una manivela A la que le dabas Y él Hacía la suma Y luego Leibniz En 1670 Le agregó La multiplicación Y la división ¿Ok? Realmente El primer Eso digamos Que era Como la primera Evolución Desde el punto De vista De algo Que calculara Que hiciera Que hiciera Computación Pero el almacenamiento De datos O de alguna manera Los dispositivos Para almacenar datos Comenzaron Con el telar Programable De Jacquard Que Vale la pena Verlo No era más Que un telar Para hacer Todo tipo De tejidos Y lo que tenía Era Una especie De Tarjeta perforada Que el telar Iba leyendo Para ver Que Cual de los hilos Tenía que meter Y Gracias a eso Pues ir Tejiendo una tela Con un patrón ¿Ok? El patrón Ya estaba De alguna manera Escrito En el telar La primera vez El primer dispositivo Que tenía Algún método De almacenamiento De datos Babash Se inventó Este Utilizó El telar De Jacquard Y conceptualizó Un Algún dispositivo Que tuviera Esta capacidad Pero Ya aplicado Para hacer cuentas ¿Sí? Para calcular Y de hecho A partir de Babash Esto es Bastante Interesante A partir De ese concepto De ese concepto Teórico De calculadora Con una tarjeta Perforada Se dieron Los primeros Programas ¿Sí? Las primeras Personas Que se dedicaron A programar Y aquí Cabe mencionar Que la primera Persona Que hizo un programa De computación Fue una mujer Se llamaba Ada Lovelace Lo que pasa es que Este mundo Que es machista Asqueroso Generalmente Omite ese tipo De protagonismos Del lado femenino Con toda la dificultad Que podía tener En el siglo XIX Aceptar Que La pionera En el siglo XIX Y siglo XX La pionera De la computación La primera Que programó Fue una mujer Pero así es Nosotros Si lo aprendemos En ingeniería Informática Nos lo enseñan Con total honradez Y la verdad Estamos muy orgullosos De esa iniciativa El primer relé Electromecánico Que es un relé Vamos a sacar Primero Un jueguecito Para poder trabajar Otro en función En función de que haya Energía En otro pin Se llaman relés Les voy a enseñar Más o menos Cómo funciona La cosa Ahí van a poder jugar Ustedes Si quieren El punto aquí Es tener Un 1 O un 0 Energía eléctrica O No hay energía eléctrica Si tenemos Una bombillita Y la conectamos Al 1 Pues se va a encender Hay energía Si yo Si yo la conecto Al 0 Significa que no tiene energía Y no se va a encender Hasta aquí Todo fácil El relé Es este Simbolito Es un dispositivo Que me va a permitir Controlar Si pasa la energía O no pasa ¿Ok? ¿Qué le tengo que poner A esta entrada? Algo que Deje pasar la energía O no Le voy a poner un botón Si yo pulso el botón El relé Me va a dejar pasar La energía Si suelto el botón El foco se apaga Utilizando Este Este tipo De relé Yo puedo construir Lo que se llaman Puertas lógicas Que vamos a ver Cuando se inventaron Una puerta lógica Es esto que estamos Viendo aquí Una puerta lógica Permite hacer Una conjunción O una disyunción Ya van a ver Vamos a poner Un par de Un par de bombillas Por acá Una i Y un o Que es como Una suma O una multiplicación Y a partir de ahí Se da Toda la computación Esto es De lo que Se basa Todo Ok Y también El no Con estas tres puertas Lógicas Se puede hacer Cualquier circuito Cualquier circuito Ok Esta puerta Es una i Es decir Si los dos Las dos entradas Tienen un uno Van a encender el foco Lo vamos a conectar Voy a poner otro Para el ano La puerta o Si alguna De las dos entradas Tiene un uno Va a encender el foco Y la puerta no Le da la vuelta Si tiene un uno Entonces No se va a encender Y si tiene un cero Se va a encender Ok Vamos a conectar Por ejemplo Esta puerta Le da la vuelta Al resultado Si tiene un cero Se enciende Como si fuera un uno En el caso De la i Si yo le pongo Un uno Y un cero No se enciende El foco Pero si yo Lo conecto Dos unos A la entrada Es una i Se enciende En el caso De la o Con solo que Una de las dos Tenga Energía Ya enciende El foco Ok Esa es La base De la informática Todo lo Que ustedes Utilizan Hoy en día En sus computadoras En sus teléfonos Inteligentes Se basa En esa Lógica Así de fácil Claro Eso se miniaturiza De una manera Brutal Ok Hasta el punto De que tienes Millones De transistores Millones de Relés Microscópicos Haciendo ese trabajo Ok Y por supuesto Son muy Muy sofisticados Los circuitos Para que realmente Tengamos algo Que sea práctico Pero esta es La teoría básica Como ven No es tampoco Ciencia de cohetes Pero llegar hasta aquí Costó siglos No fue nada Sencillo Ahí les dejo El enlace Por si quieren Jugar Ustedes Un ratillo Las primeras Tarjetas Perforadas Que se utilizaron Realmente Para almacenar Datos Las utilizó Este señor Que se llamaba Hollerith Que era un tipo Que bueno Pues se dedicaba A hacer el censo De los Estados Unidos Que es una herramienta Que ellos Bueno Es crítica Para la nación Y desde entonces Le dedicaban Todos los recursos Que fueran necesarios Llegó un punto En el que Ellos ya tenían Tantos datos Almacenados En papeles Que tardaban Tanto tiempo En procesar Que les agarraba El periodo Para hacer El siguiente censo Entonces Este Hollerith Se le ocurrió En un viaje Que estaba haciendo En tren El tipo Se dio cuenta Que los revisores Del tren Ponchaban El ticket Del tren De diferentes maneras Para marcar Alguna característica Física De la persona A la que le estaban Ponchando Para evitar Que la gente Hiciera trampa Y le pasara El ticket A otro Entonces Si el tipo Era calvo Era alto No sé qué Le ponchaban El ticket De una forma Y entonces Este Hollerith Dijo Bueno ¿Por qué no Hacemos Una tarjeta Que me permita Ir marcando Las características De las personas A las que yo Estoy censando Y luego Esas tarjetas Pues las puedo Procesar de manera Más rápida Y le funcionó Estamos hablando De hace más de un siglo 1890 El tubo de vacío Fue El Primer elemento Ahí todavía Nos estaba usando Para computadoras Se usó Mucho más adelante Pero fue el primer elemento Que permitía sustituir Un relé electromecánico El relé electromecánico Es algo como esto Vale la pena Que ustedes lo vean Es este chunchito Mecánicamente Aquí Este diagrama Está muy bonito Cuando yo le pongo Este es el botoncito Que yo usé Para encender El foco Si yo hago Que pase energía Por la bobina Esto se convierte En un electroimán Que jala La palanca Y permite Que la energía Pase desde este Pin Hasta este otro pin ¿Si? Y hace Para eso sirve El relé Pero cuando esto Es mecánico De metal Se gasta Necesariamente Porque aquí hay rozamientos Y por supuesto Tiene resistencia Porque la energía Pasando por elementos Metálicos Se frena Y produce calor ¿Ok? Entonces parte De la energía Para que esto funcione Se pierde Solo en el mecanismo El tubo De vacío Es un elemento Que hace exactamente Eso mismo Pero utilizando gas Entonces tiene Mucha menos resistencia Y es más rápido Que el relé Y se gasta menos ¿Ok? Eso fue en 1907 Y la primera puerta lógica La AND Que vimos funcionando Ya aplicada A la computación Se la inventó Este Walter Bott En 1924 Y le dieron un Nobel Se lo dieron en 1954 Por ahí Por esa invención Gracias a esa puerta AND Y los relés Normales Esa AND Estaba construida A partir de relés Permitió construir Toda la lógica De Bull Ya en circuitos Para poder hacer Computo ¿Ok? Como les digo Fue merecedor De un Nobel Mucho más adelante Turing Que de hecho Le hicieron Varias películas Hay una que se llama The Imitation Game Tiene O sea A lo mejor la han visto ¿Verdad? Porque Turing se hizo famoso Bueno Nunca se hizo famoso Porque era un secreto Pero él Logró Descifrar Con una Con una computadora real No teórica Como la máquina De Turing Los Los algoritmos De encriptación Que utilizaban Los alemanes Para Posicionar Los bombardeos Que hacían Sobre Gran Bretaña En la segunda Guerra mundial Entonces Turing Logró Hacer Que las comunicaciones En las que Los alemanes Decían Bueno Vamos a bombardear Tal ciudad Que estaban Encriptados Pues logró Descifrarlos Con una máquina Esa película In Imitation Game Habla de Turing En ese Y como Logró Hacer esa máquina Que lo descifraba ¿Verdad? Turing tuvo Un destino Bastante triste Porque él era homosexual Y en En esa época No Obviamente Los ingleses No aceptaban La homosexualidad Y le obligaron O a ir a la cárcel O a castrarse Químicamente Y se acabó Suicidando De hecho El logotipo De Apple Es una manzana Mordida ¿Verdad? Esa manzana Mordida Es la manzana Que Turing Se comió En parte Con cianuro ¿Sí? Es en honor A él Lo que Turing hizo Fue inventarse Una máquina Teórica Que almacenaba En una cinta Imaginaria ¿Verdad? En una especie De cinta imaginaria El programa Que la computadora Iba a hacer Y los resultados De Haber procesado Una serie De datos ¿Sí? Fue la primera Computadora Teórica Que tenía Tanto el programa Como los datos Y el resultado En el mismo Medio De almacenamiento Pero era teórica Estamos hablando De antes del año 1940 Ahora hablemos De computadoras De verdad De que ya existieron ¿Verdad? La primera generación Bueno Primero Se hicieron Una serie De calculadoras Muy sencillas Con circuitos De conmutadores Que no eran más Que relés Unos conectados Con otros ¿Verdad? Nakashin Ma Y Shannon Y la primera Computadora Fue la Z3 Esta computadora Realmente era Muy rudimentaria ¿Verdad? Podía hacer Máximo Tres O cuatro Sumas O restas Por segundo Y si Querías hacer Una multiplicación Tardaba Hasta cinco segundos Cinco segundos Por multiplicación Ok Entonces era más Una máquina Más que práctica Era teórica De acuerdo No estamos hablando De algo muy práctico Y estaba basada A pesar de que el tubo de vacío Se había inventado mucho antes Todavía no se Estaba utilizando En computadoras Se utilizaban Relés electromecánicos Para que esto funcionase Ok Teóricamente Había que poner Había que estructurar Tanto La entrada La salida Donde estaba El El procesador O la calculadora De la computadora De alguna manera Que tuviera Un cierto sentido Y fuera Relativamente Homogéneo Estandarizado Ok Esa arquitectura Se llama Arquitectura De Von Neumann Y bueno Vale la pena verla No es la gran cosa Básicamente Se trata De tener Una memoria Que hoy en día Tenemos varios niveles De memoria Tenemos la memoria RAM Tenemos el disco duro Y hay otra memoria Muy cerquita del CPU Que se llama caché Tenemos Los sistemas De entrada y salida Que alimentan Una Calculadora Sencilla Que suma Resta Divide Mueve Etcétera Que es la unidad Arquitectológica Que es este simbolito De aquí Y el procesador Que tiene una serie De registros O de memorias Muy específicas Para poder hacer Cálculos Y demás Y una unidad Que transfiere De la memoria A la calculadora Los datos De entrada Y de salida Ok Esto Este diseñito Costó Su tiempo Teorizarlo Y fue Von Neumann El que lo inventó Gracias A partir de esa Arquitectura Se podía Ya Llevar a la práctica Realmente La máquina De Turing Teórica Que no tenía Ningún tipo De aplicación En la realidad Ok El primer computador De tubos de vacío Mucho más rápido Más confiable Que los de relés Fue el ENIAC El ENIAC Estaba en Filadelfia Más o menos Por ahí Cerquilla Este ya era Una computadora Que si era capaz De hacer cálculos Mucho más rápidos Lamentablemente Lo utilizaban Los militares Para hacer Cálculos de balística ¿Verdad? Como pueden ver Es 1946 O sea Prácticamente La final De la segunda guerra mundial Muchas de las teorías De hecho De las bombas atómicas Se hicieron Se calcularon Con esta Con esta computadora Pero era una cosa Inmensa Estamos hablando De que La computadora Pesaba 30 toneladas Ok O sea No es que fuera Una computadora pequeña Y consumía Una cantidad De energía eléctrica Impresionante A pesar de que Era de tubos de vacío Básicamente Bueno De hecho Las anécdotas Que cuentan De esta computadora Es que cuando La encendían Las luces De Filadelfia Se ponían Más Más suaves Ok Se robaba La energía De Filadelfia En la La computadora Esta Pero ya podía Hacer bastantes cálculos Más o menos Hacía como 5000 Operaciones Por segundo Comparado con La Z3 Que hacía 3 o 4 Ok Que o sea Ya estamos hablando De una computadora Realmente potente El siguiente invento Relevante Fue el transistor Electrónico De alguna manera Había que reemplazar Esos tubos De vacío Con algo que fuera Todavía más eficiente Que consumiera Que consumiera Menos energía Que no se fundiera Tan fácilmente Como un tubo de vacío Que no es más que una bombilla Una especie de bombilla Y se inventó En 1947 En los laboratorios Bell Ok El transistor Se basa No es más que Un sustrato De silicio Generalmente silicio Aunque hay otra serie De materiales Arsino de galio Y otras cosas Que De la misma manera Deja pasar la energía Si tiene Si hay otra Fuente de energía Que está Controlando El pase Ok El puentecito La primera computadora Que ya tenía La arquitectura De von Neumann O sea Que ya Podía tener El programa Almacenado Llegó en 1949 ¿Cuál es la diferencia Entre el EPSAC Y el ENIAC Básicamente Que el programa Lo que la computadora Tenía que hacer En el ENIAC Era Un bloque Físico Que una serie De operadores Llevaban en una carretilla Y se la pegaban A la computadora Había otras Que en vez de ser Un bloque así Pegado Tenían que Recablear Ok O sea Que la computadora Iba a hacer Lo que tenía que hacer En función del cableado Que tenía No la podía reprogramar Reprogramar la computadora Implicaba Rehacer la computadora En sí El EPSAC Fue la primera computadora Programable De verdad ¿Sí? Que tenía Podías Tú podías Subir El programa A la memoria A la misma memoria Donde Tenías también Los datos Y donde ibas a tener El resultado De las operaciones Ya con los Transistores Inventados En la década De los 50 Hasta mediados De los 60 Las computadoras Empezaron a hacer uso De ese tipo De dispositivos Y las cosas Obviamente Fueron mucho mejor Aquí Emergió IBM Como la gran Corporación Brutal Que de hecho Uno de los dueños Iniciales Fue Hollerit El primer El tipo Que se había inventado Lo del censo ¿Verdad? Y luego había Otra serie De empresas Que no No lo llegaban Ni a los talones Por eso Las llamaban Los siete Enanitos Pero Esas empresas Que también Se subieron Al barco De la computación No dejaron De ir creciendo Empresas Que tienen Marcas Que todos Conocemos Como por ejemplo General Electric O Honeywell NCR Y demás Así que Pero aquí Realmente El dominante Era IBM Cosa curiosa A pesar de que Utilizaban Transistores Que obviamente Trabajan en Binario Con lógica De Bull La representación Numérica De esas computadoras Era decimal No estaba No estaba Realmente en binario A la hora de presentar Los resultados Después ¿Verdad? El binario Se usó Después Las memorias Donde almacenaban Los datos Eran de dos tipos Las memorias Más rápidas Eran las de Núcleos De ferrita Que no son más Que Como donitas De un Material de hierro Que se llama Ferrita Lo voy a enseñar Porque está chistoso De hecho El símbolo De los informáticos Es un núcleo De ferrita Esto que ustedes Ven aquí Son una pila De aritos De esta ferrita Que tienen la característica De que Pueden magnetizarse Con la energía Entonces Si pasa la energía Determinado Determinado lado Se quedan Dados la vuelta Entonces Eso significa un uno Y si pasa la energía Se pueden dar la vuelta Y se queda con un cero Entonces Con estas matrices De estos De estos aritos De ferrita Se pueden guardar Temporalmente Datos El problema es que Cuando se les retira La energía Se borra ¿Ok? Entonces Si tú querías Mantener datos Escritos Se utilizaban Las cintas magnéticas Las cintas magnéticas Comenzaron a utilizarse Cintas magnéticas Me refiero A algo así Creo que yo soy Mayor que ustedes De hecho Pero las computadoras Primeras Que yo vi Utilizaban Las mismas cintas De audio ¿Verdad? Que se utilizaban Para escuchar música Para guardar Los programas Y bueno Por supuesto Las computadoras Grandes Se utilizaban Este tipo De cintas Muy grandes Que se ven En las películas ¿Verdad? Típicas máquinas Viejas Con cintas Que dan vueltas Que no están Haciendo otra cosa Más que guardar O leer datos De esa cinta Estas cintas magnéticas Pues es un sustrato Que está Con algo magnético Que se queda guardada La información Y se pueden borrar Por supuesto Pero se mantienen Ahora también No son para siempre Siempre se acaban Estropeando ¿Verdad? En esta época Estamos hablando De cincuenta A los sesenta Las computadoras Seguían siendo algo Exorbitantemente caro Y solamente Los militares Las tenían Y bueno Algunas universidades Ricas De los Estados Unidos Podían tener Eventualmente alguna Y algunas empresas Grandes también Podían para sus propios Cálculos Y demás De facturación O de clientes Tenían guardada La información En computadoras Ya con los Ya Las cosas Cambiaron mucho Con los circuitos Integrados Al poder Imprimir Transistores De manera Fotográfica Porque se llama Fotolitografía Se pudo Miniaturizar Muchísimo más Los circuitos Y bueno Como ven El Kilby En 1958 Se inventó El circuito Integrado No lo hizo Con silicio El silicio Lo aportó Nois Es curioso Porque bueno Todo el mundo Escuchaba hablar De Silicon Valley ¿Verdad? Ese silicon Que algunas veces La gente lo traduce Como silicona En realidad No Silicon es silicio El valle del silicio Empezó Por esta gente Que montó allí Sus industrias Para construir Circuitos integrados En base de silicio Particularmente Esa empresa Que ustedes Están viendo Fertil Semiconductor Ok Básicamente Lo que se trata Es de Poner Transistores Relecitos Chiquititos Como si fueran Fotografías Y ustedes saben Que las fotografías De manera Analógica Ni siquiera Digital Se pueden Ir reduciendo 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 Utilizando lupas Básicamente Y haciendo cada vez Más pequeñas Pues es así Como se imprimen Los transistores Ok En silicio Y usando químicos Por supuesto Un montón de químicos Al imprimir Esos transistores Reducir su tamaño A hacerlos más chiquitos Por supuesto Aumentaba mucho La velocidad No es lo mismo Que un electrón Tenga que recorrer 10 centímetros O 5 centímetros A que tenga que recorrer Un micrómetro Menos de un micrómetro Ok Entonces Por supuesto Eso es mucho más rápido Consumen Mucha menos energía Y el costo de fabricación Se iba al piso Ok Ahora Eso de se iba al piso Estamos hablando De los años 60 Ok 60, 70 Todavía era muy caro Pero ya amplió El mercado Ya las Las empresas En general Sobre todo En Estados Unidos Y en Europa Pues ya se podían Arriesgar a tener Una computadora Para hacer sus cálculos De inventario De ventas Y demás Aparecen empresas Como DEC O como HP La HP Que conocemos Hoy en día Y las computadoras Son de tipo Mainframe Es decir Computadoras muy grandes Todavía Que de alguna manera Ocupan toda una sala Ok Y un montón De terminales Conectadas A esa computadora Principal Ok Terminales que son Apenas el monitorcito Y un tecladito Yo llegué a usar Una de esas En la universidad Cuando yo entré Yo entré a la universidad En el año 93 Y obviamente Llegar a la sala Del BAC Así se llamaba La computadora Era como ir a la NASA Para mí O sea Una cosa impresionante Esto duró bastante tiempo O sea Hasta los 90 Como les digo Yo todavía Llegué a usar Para alguna pequeña práctica Ese tipo de computadora Llegó hasta esa época ¿Verdad? Hasta los 90 Pero Como se fue todavía Miniaturizando más Y más Y más Y más Llegó El punto En el que aparecieron Los microprocesadores Ok Hay una ley Que se sigue cumpliendo Hoy en día Se llama Ley de Moore Y es que Por cada dos años Se Multiplica Se duplica El número De transistores Que se pueden meter En una misma Porción En un mismo tamaño Ok Para que ustedes lo vean Hay una grafiquita Ustedes pueden ver Desde 1970 Hasta el presente Todo Esta es Una línea prácticamente Que va duplicando La cantidad de transistores Que pueden ser impresos En una misma superficie De silicio De nuevo El punto importante Es que Cuantos más transistores Yo pueda meter En una misma superficie Que funcionen Más poder de cómputo Voy a poder tener Menos energía Voy a consumir Y más rápido Va a ser La computadora Que yo construya Ok Entonces Eso es fundamental Por supuesto En los años 70 Quienes tenían Una computadora Personal Eran ricos Literalmente Ok Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo todavía En los años 80 Un amigo mío Su papá Era arquitecto Y era Tipo Riquísimo Porque se había hecho Había hecho un montón De dinero En la costa del sol Española Y el tipo Y el tipo tenía Una Apple Y yo alucinaba En colores Totalmente Era algo Carísimo Carísimo Verdaderamente Alucinante Pero el tipo Hacía unos Sus planos Ahí Que le quedaban Como se pueden imaginar Increíbles Ya en los años 90 Las cosas Todavía eran carísimas Yo Mi primera computadora Me la pude comprar En el año 94 Y me tuve que poner A trabajar Porque si no Por gusto ¿Verdad? Pero bueno Ya era algo que yo Con mucho trabajo Con tiempo de ahorro Y demás Pues podía lograr tener Alguien Clase media Normal ¿Verdad? Hoy no Ahora las computadoras Bueno pues ya suponen Todavía un valor importante Pero es algo que Que son medianamente Asequibles Igual los teléfonos Celulares Inteligentes Al final de cuentas En los años Ya a partir de los años 2000 Pues las computadoras Ya era algo Común ¿Verdad? No es que fuera algo Que uno pueda Y fuera a tener Así no más Lo que tenías que tener Un propósito Para Querer tener una computadora Pero ya se podía Bueno Y 20 años después En esta década Que estamos Pues no se concibe Fácilmente Aunque si obviamente Conocemos La realidad De las personas Que no pueden tener Una computadora Pero Prácticamente No hay familia Que no tenga Un teléfono Aunque no sea inteligente Que por supuesto Utiliza este tipo De tecnologías Perdón Hablemos un poquito De las redes de datos Rápidamente Hemos hablado De las computadoras Aquí hay otra Protagonista Femenina Y es Hedy Lamarr Que era una Actriz Norteamericana Pero ella fue Lo que pasa es que No se hizo famosa Por eso Porque Los muy sinvergüenzas Le pusieron En la patente El apellido De Casada Pero era Hedy Lamarr Es que De plano la gente Ella se inventó Lo que El precursor De lo que hoy Conocemos como Redes inalámbricas Wifi Ok Lamentablemente Lo que ella inventó Fuera una manera De transmitir Coordenadas Instrucciones A misiles O a torpedos De tal manera Que fuera Estuviera encriptado Y que nadie pudiera Utilizar O captar Esos mensajes A este tipo De bombas Teledirigidas Ok Pero esa fue La base De las redes inalámbricas Que conocemos Hoy en día En el año 42 Lo que es Intercambio De paquetes Las redes Que no todos Utilizamos En realidad Encapsulan Todos los datos Que transmiten En unidades Que se denominan Paquetes De diferentes tamaños Si De la dirección Esta A la dirección Esta otra Quiero mandar Tales datos Y eso se fracciona Se pedacea Y se manda En paquetitos Ese paquet Switching Es muy complicado Explicarles Así grande Verdad Se inventó En los años 60 El precursor De internet Del internet Que conocemos Hoy en día Se llamaba ARPANET Y bueno Pues en realidad Fue un proyecto De cuatro universidades Norteamericanas De la UCLA De la California De Los Ángeles De Stanford De la California De Santa Bárbara Y de Utah Ellos hicieron Un circuito En el que podían Pasarse datos A nivel experimental Después Los militares Utilizaron Este concepto Para interconectar Sus bases militares Y demás Eso estamos hablando En el año 69 Ethernet Que es el estándar Que utilizamos Hoy en día Cableado Los cablecitos Que tienen Un conector cuadradito Se inventó En el año 73 A partir de aquí Se empezaron A utilizar Direcciones IP Que hoy todo el mundo Sabe lo que es Una IP Y como se estructura A partir de IP Los diferentes servicios Que se ofrecen Sobre ese tipo de red Se llama TCP Se inventó En el año 74 De hecho El término Internet Se acuña En la presentación Del documento En el que se Expone El TCP Ok Por supuesto Las redes Eran muy lentitas Muy 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 lentas La primera red La primera red Más o menos Decente De 10 megabits Por segundo Se inventó En el año 1980 Ok Y en el 90 Tim Berners-Lee Concibe Lo que hoy Conocemos Como la World Wide Web Ok Como utilizando TCP y IP Podíamos tener servidores Ofreciendo Información Y alguna herramienta Que se conoce Como navegador Para poder consultar Esas páginas Que diferentes Instituciones O empresas Podían publicar Eso se lo inventó Este muchacho En 1990 Y bueno Se pueden imaginar Lo que significa Hoy en día Internet Y la World Wide Web Lo que son Las redes inalámbricas Reales Para comunicar Computadores Se inventaron En 1997 Como les decía A partir de la invención Del espectro ensanchado De Heddy Lamar Ok Los dispositivos móviles Importantísimo Porque hoy en día Ya saben Hay un montón Que depende De lo que son Dispositivos móviles No solo computadoras De escritorio O laptops El primer celular Se inventó En 1973 Lo inventó Motorola Que después Ahora Luego la compraron En fin La empresa Dejó de ser Motorola Como tal Ahora es de Google Este celular Que se inventó Pesaba Como 2 kilos Ok Era Un super ladrillo Pero ya Podía hacer llamadas De manera inalámbrica Ok Pero obviamente No era un Móvil como tal O un celular como tal Desde el punto de vista De su transporte Pero ya La gente lo llevaba En el carro Y demás La primera red 1G Estamos hablando De De una transferencia Muy muy básica Verdad Ya de No solamente De la voz Sino también De algunos datos Se inventó En 1979 En Japón Aunque también Había una Similar En la parte Norte de Europa Ok Entre Dinamarca Finlandia Y demás El primer teléfono El primer teléfono Ya realmente usable Teléfono celular Es el Dinatac 8000 De 1983 Que fue El típico Ese que se ve En algunas maneras Que era una especie De ladrillo blanco Ok Ese ya era Un poquito más transportable Pero todavía Era algo pesadito 2 libras Ok Ahora El problema De este tipo De celulares Era Siempre Y siempre han sido Los celulares Siempre han tenido Un problema Con la batería Ok La batería De este celular Se tardaba en cargar Como 10 horas Y apenas Te permitía Llamadas Por 30 minutos Ok 10 horas Para 30 minutos Era realmente Algo absurdo Y Pero bueno Tenía un led Tenía una Una pantallita En la que tú podías Y una memoria En la que podías Guardar 30 teléfonos Lo máximo Que podías guardar Y costaba Un ojo de la cara En aquella época Costaba 4000 dólares Ok O sea Puestos hoy Hoy en día Eso estaría Sería un celular Que costaría 10 mil dólares O sea Que era un objeto De super lujo Super lujo El hecho de que tú Pudieras utilizar Algo así Es porque era Riquísimo Un super ejecutivo De una empresa Que necesitaba estar Permanentemente Contactado ¿Verdad? Luego La red 2G Se crea en 1991 Ya tenía una transferencia De datos Un poquito mayor Apenita Es el servicio Que ofrecía Aparte de las llamadas Era el servicio De mensajería De texto SMS ¿Ok? Como les decía Las baterías Siempre han sido El punto débil De los celulares La tecnología De las baterías Más eficientes Que usamos Hoy en día Se inventó en 1991 Solo que Hasta ahora Hasta recientemente No se pudo Abaratar El costo De construir Baterías De ion-litio Que son las que Hoy en día Se usan ¿Verdad? La red 3G Que es la Que realmente empezó Conocimos En nuestra época ¿Verdad? Realmente Se inventó En el 2001 Pero ya Con la red 3G Ya podías Por lo menos Navegar con el teléfono ¿Ok? Ya no era solamente Mandar mensajitos Sino que ya podías Tener acceso A páginas web Y algunos otros servicios De mensajería instantánea De hecho Bueno La primera mensajería Instantánea Que se puso De moda Era El BB Messenger Seguro que A lo mejor Alguno de ustedes Lo llegó a conocer Yo particularmente Lo vi Y lo evidencié En el ministerio En la primera gestión Allá por el 2010 Todavía no No había así Teléfonos Android Ni mucho menos iPhone Ni nada de eso ¿Verdad? Entonces lo que querían Las autoridades Era tener Blackberries Era como Wow ¿Verdad? ¿Quién tenía un Blackberry Para escribir correos Desde el teléfono Y demás Y el Super BB Messenger Para mandarse mensajitos En que Te costara un ojo de la cara A base de SMS Con la gente ¿Verdad? Blackberry La propia empresa Blackberry Que ahora mismo Pobrecita Ya no sirve para nada Pero siempre Se creó en 2003 Y bueno No en 2003 Blackberry existía antes Pero el teléfono Blackberry Se puso a la venta En 2003 En ese mismo año Aparece Android ¿Ok? Android es un conjunto Un consorcio De empresas La más relevante Es Google Pero ahí está todo el mundo Absolutamente Todas las empresas De tecnología Con excepción De Apple De Microsoft Y de HP El resto de empresas De tecnología Intel Todo esa gente Está dentro Del consorcio De Android Y bueno Luego ha habido problemas Obviamente Entre Estados Unidos Y China Y Huawei Que estaba dentro Del consorcio Y que por supuesto Aportaba un montón Pues tuvo que salirse Por el cambio De las políticas En tiempos de Trump Pero siguen Utilizando un derivado De Android Ahora es un lío Usar un Huawei Hoy en día Porque tiene su propia Tienda de aplicaciones Y muchas de esas No son tan compatibles Con los productos De Google Es un lío iOS Que obviamente Es un preferente Desde el punto de vista De sistemas operativos Los iPhone Pues aparecieron en 2007 Obviamente Es otro tipo de teléfono Muy robusto y demás Y privativo Por completo Ok En Android no Android es un sistema Basado en software libre De código abierto Y ahí puede hacer Aplicaciones Prácticamente Quien quiera Sin ningún problema Para hacer aplicaciones Sobre iOS Hay que pagar Una Una cuota de enganche Importante Y el monopolio Lo tiene la empresa Apple Las redes 4G Que ya permiten Tener todo lo que tenían Las 3G Más streaming O sea Poder ver videos A una calidad Decente Se inventó En el 2008 Pero Redes 4G En la práctica Al mercado Se empezaron a ofrecer Aproximadamente Hace 5 años O así Lo que ahora mismo Todo el mundo Está ofreciendo Son las redes 5G Que se inventaron En el 2020 Y eso ya Estamos hablando De otro nivel Completamente diferente Desde el punto de vista De tasas de transferencia Casi pueden llegar A 50 Mbps Y eso significa Que yo puedo ver Video en calidad 4K O en HD Con mi propio dispositivo Conectado Por datos Consumiendo datos A mansalva ¿Verdad? O sea Por supuesto Los gigas Que te puedan dar Te los puedes quebrar En menos de 2 horas A esa calidad Pero la cuestión Es que tú te puedes Conectar A una red De telefonía celular Y poder Tener una tasa De transferencia De esa cantidad De datos Si vale la pena Que vean Un toquecito La evolución De esos sistemas Operativos Que hemos hablado Como pueden ver En la actualidad Esos son datos De una consultora Gartner Si les interesa Yo les puedo pasar Los datos De cada uno De los cuatrimestres Es bien interesante Como ha ido Evolucionando el mercado Hasta quedarse Prácticamente reducido A un juego De 2 Android Que tiene la gran Mayor Parte Prácticamente Porque hace lo mismo Que iOS Pero es gratis Entonces El mercado Pues lo ha ido Captando Android Muy afortunadamente En este momento Pues el 85% De los dispositivos Móviles del mundo Utilizan este sistema Operativo Basado en Linux Android es un Linux ¿Ok? Cuando a ustedes le dicen Ay no Pero Linux Es muy difícil de usar Y que yo solo Windows O yo solo Mac Pues en el teléfono Si tú tienes un Android Tienes un Linux Sorry Pero así es Lo que pasa Es que está hecho Para que se use Muy fácilmente A lo mejor te da miedo Instalarlo En tu computadora Porque te han dicho Que es muy difícil Pero lo que tienes En tus manos Si tienes un teléfono Android Un Samsung O lo que sea Es un Linux A final de cuentas Y iOS Pues tiene la otra parte ¿Verdad? Porque a la gente Le gusta tener los iPhone Porque tenemos Algunas usuarias De iPhone ¿Verdad? Son muy buenos Hay que reconocerlos Son teléfonos buenísimos Pero caritos ¿Ok? Y había un montón De sistemas operativos Ahí Que intentaron tener Su momento De hecho Symbian Por ejemplo Fue un sistema operativo De Nokia Libre también Pero lamentablemente Microsoft Se metió por medio Microsoft Es una empresa Muy sinvergüenza Y como vio Que su sistema operativo No funcionaba muy bien No pegaba Decidió comprar A Symbian Decidió comprar Nokia Se quedó con Symbian Y lo tiraron a la basura Para intentar agarrar El mercado Que tenía Nokia Y al final Se fueron al carajo Pobrecitos ¿Verdad? No le sirvió Ni una cosa Ni la otra Y los Blackberry Que como pueden ver Tuvieron mucha fama En el año 2011 Pues tenían un sector Del mercado importante Casi un 15% Poco a poco Por ese esquema Cerrado Que tenían De aplicaciones Y demás Que solo ellos Podían proporcionarlas Y al final Pues acabaron Casi quebrando ¿Sí? En este momento Los Blackberry Siguen existiendo Pero utilizan Aplicaciones de Android Así que Así está el mercado Hoy en día En arquitecturas De sistemas de información Lo vamos a ver rapidito En los años 70 Y 80 Como yo les conté Eran mainframes Computadoras Super grandes ¿Verdad? Y terminales Que se conectaban A las computadoras Un poco más adelante Hasta los 90 Pues ya estábamos Hablando de computadoras Y servidores De tamaño moderado ¿Ok? Pasaron de tener El tamaño de una mesa A ser el tamaño De un archivero A tener el tamaño De una computadora Normal y corriente ¿Ok? Y las aplicaciones Dejaron de ser Aplicaciones que se Donde tú Todo se procesaba Directamente en el servidor En el mainframe ¿Verdad? En esa sala Grande A la que tú Solo tenías acceso Con una pantallita Y un teclado A que las aplicaciones Pudieran correr En parte En tu computadora ¿Ok? Cuando tú querías Utilizar una herramienta Informática Que guardaba datos En un servidor Tú instalabas Una aplicación En tu computadora Y esa aplicación Se conectaba Para transmitir O recibir datos Del servidor A aplicaciones Que se llamaban Cliente servidor ¿Ok? Ya después Pasamos a otra etapa En el que Los cálculos Volvieron a estar Concentrados En los servidores Y las computadoras Clientes Y eso sigue siendo Una realidad Hoy en día Lo que hacían Era utilizar Un navegador ¿Sí? O sea Estábamos utilizando Aplicaciones web Nuestros navegadores En este momento No hacen mucho ¿Sí? En este momento Por ejemplo Estamos usando Zoom Y Zoom El cliente de Zoom Ya sea en un teléfono celular O ya sea en una computadora De escritorio O de O laptop Si hace ciertos Cálculos Por ejemplo Para transformar El video que recibe El audio Mezclarlo Y todo lo demás Pero todo el trabajo De crear la videoconferencia Y demás Se utiliza En un servidor Que en este momento Está en Estados Unidos ¿Verdad? Porque es una aplicación Basada en la nube Ya a partir del Ya desde el 2010 Para adelante Pues todas esas aplicaciones No solamente estaban En una red local Pequeña Sino que trabajaban Ya hacia internet De hecho La semana que viene Vamos a ver Un poquito más en detalle La localización De las aplicaciones Y de los datos ¿Ok? A partir del 2015 Por supuesto Ya el concepto Que se puso más de moda Fue la nube Y hablaremos en detalle De eso Ahora hablemos De las TICS en salud Que es a lo que nos Tenemos que dedicar ¿Verdad? En esta asignatura Vamos a hacer Una pequeña historia breve ¿Verdad? Porque tampoco se trata De entretenerles Mucho mucho con esto Los primeros expedientes Los primeros expedientes Clínicos en físico Así físicamente En folders ¿Verdad? Más o menos Son de la De la Década de los años 20 ¿Ok? Pasar de ahí Al uso de una computadora Si no existían las computadoras Era imposible ¿Verdad? Al primer tipo Que se le ocurrió Utilizar una computadora Para algo médico Fue este tipo Que se llamaba Ledley Y en realidad Se le ocurrió Porque su esposa Trabajaba como programadora En una de las computadoras Estas grandes Que les he contado Anteriormente El tipo Trabajaba Con los militares Y Y bueno Pues se le ocurrió Utilizar las computadoras Para calcular El ángulo de mordida Era Él era Dentista Y entonces Bueno Pues para almacenar Asociar El ángulo de mordida De sus pacientes Y demás Y calcular el ángulo Para hacer Prótesis dentales ¿Ok? Primer uso Médico De computadoras El Medline Es un Sistema Que Probablemente Todas las personas Que han estudiado Medicina O alguna Carrera De salud Pues conoce ¿Verdad? Surge en 1964 Como herramienta Para almacenar Toda la literatura Científica Y poder Y poder tener Acceso A ella Y bueno Pues ayudar A la investigación Y por supuesto Al mejor diagnóstico De todas las enfermedades ¿Verdad? Hay que reconocer Que desde este punto De vista La medicina Ha sido La rama De la ciencia Que ha estado Mejor organizada Desde el punto De vista De la clasificación De todas sus Fuentes De conocimiento ¿Ok? Los primeros Herramientas De almacenamiento De expediente Clínico Y demás Son Bueno Pues la primera Es el COSTAR ¿Verdad? Significa Registro Ambulatorio Almacenado En computadora En inglés Y bueno Pues se lo Se lo inventaron Entre la La Universidad De Massachusetts Y el Hospital General De esa misma Ciudad Entonces les ocurrió Hacer un experimento Utilizando este tipo De computadoras ¿Verdad? El HELP Pues era otra Herramienta Para planificación De salud ¿Ok? De Harvard SH es de Harvard En 1970 Y el Eclipse Fue la primera Herramienta Que permitía Pedir citas ¿Ok? O gestionar Las citas Quiero ver El primer uso En epidemiología Por supuesto El CDC Ha sido siempre La institución Referente En análisis Epidemiológico En el mundo Pues la primera La primera vez Que se usó Alguna herramienta Para hacer cálculos Epidemiológicos Fue de Sócrates Que bueno Era Se trataba De utilizar Una herramienta Con una computadora Muy conocida Que se llamaba PDP-11 De DEC Una empresa Se llamaba DEC Y bueno Pues Alguien Propuso Hacer una programación Para poder Meter datos En una especie De cuestionario Y hacer La típica Tabla Resumen De ese tipo De datos Que metían Para hacer Algún análisis Epidemiológico En 1976 El primer concepto De expediente Único O de transmisión De expedientes Entre sistemas De salud Surgió Con este Master Patient Index En 1980 Ya con las redes En auge Ya con las computadoras Un poquito más Distribuidas O más accesibles ¿Verdad? Y a partir de aquí Bueno Hay una serie De conceptos Importantes HL7 Que es un estándar De comunicaciones De interacción Entre sistemas De salud El CIE10 Codificación Impulsada Por la OMS Que ya está vieja Y ahora mismo Están Intentando ya Pasarse El CIE11 Y HIPAA Que es Un Un estándar Que tiene que cumplir En Estados Unidos Muy importante Sobre todo Por el asedio Que tiene El tipo De atención De la salud Que tiene En Estados Unidos Es la cosa Más agarrante Del mundo Porque está Totalmente Tirada al mercado ¿Verdad? Y básicamente Se trata De ver Cómo logras Tener un seguro Privado Que te cubra Porque la Atención Sanitaria Pública Pues es mínima Y cobrada Entonces la protección De datos personales En ese entorno Es verdaderamente Importantísima Y el HIPAA Es una Una ley Que establece Los criterios De privacidad Que tiene que cumplir Cualquier herramienta De expediente clínico Electrónico Entre otras Para garantizar Para garantizarle Al paciente Que sus datos Van a estar Siendo bien Cuidados ¿Verdad? El PubMed Que es una Herramienta Para consulta De información Super conocida Este crea En 1997 Digamos que Esos son Un poquito Los precursores Y Me faltaba Este El uso De tecnologías De Internet De las cosas Es decir Que los dispositivos Envíen datos Directamente A través de redes Inalámbricas Para Utilización En la medicina Data más o menos De los años 2000 Ahora Vamos a Vamos a hacer una cosa Porque De alguna manera Tenemos que clasificar Todas las tecnologías Que alguna Que aportan O que abonan A la salud En algunas categorías Que nos permitan Ordenar un poco La cosa Porque si no Es un solo Desbarajuste Entonces En la práctica Podemos clasificar Las tecnologías En la primera categoría Que es La gestión De bases De datos Ok Hay dos subcategorías La ciencia De datos Por ejemplo Todo lo que es Análisis epidemiológico La consulta De base De datos De literatura O base De datos Científicas El análisis De determinación Social De la salud Todo esto Se enmarca En la ciencia De datos Ok Estamos utilizando Explotación De datos Almacenados En equipos Informáticos Por supuesto Y a partir De esa gestión O de ese procesamiento Yo puedo tomar Decisiones Hacia la salud Tanto individual Como colectiva Dentro de la gestión De base De datos Está el expediente Clínico Electrónico También Ok Pero ya Como un sistema De registro Como un sistema De apoyo Administrativo Esa sería La primera Categoría Ok Gestión De bases De datos La segunda Categoría También tiene Sus propias Características Es la informática Biomédica Aquí hay Varias Subcategorías Importantes La primera El procesamiento Y la presentación De datos médicos Como cuáles Como la Imagenología Por ejemplo Toda la información De análisis De laboratorio Pruebas Diagnósticas De cualquier cantidad De tipos Todo esto es Procesamiento Y presentación De datos médicos Ok En el video Vimos Al tipo Le parecía Algo Súper importante Y es real La aplicación De inteligencia Artificial A la medicina Ok O sea Procesamiento Automatizado Que permite Identificar Problemas Diagnósticos Como apoyo Por el momento Todavía no es que existan Un sistema De inteligencia Artificial Completamente Automatizado Haciendo diagnósticos Sino que generalmente Es una herramienta O son herramientas Que permite Dar indicios Y luego una persona Un ser humano Con más experiencia Considera eso Como un insumo Válido O no Y entrena A la herramienta De inteligencia Artificial Al respecto Pero todo lo que es Apoyo al diagnóstico A las decisiones Clínicas Basadas en inteligencia Artificial O como decía él Para poder producir Nuevas combinaciones De medicamentos Que permitan Abordar mejor Una enfermedad También se puede utilizar A partir de la inteligencia Artificial Ok Tenemos como Otra categoría Bien importante Que es la Neuroinformática Que tiene Más o menos Como tres objetivos Primero Pues Administrar datos Desde el punto de vista Neurológico O datos de Neurociencia También Herramientas Para poder Analizar Y modelar Cómo funciona Eventualmente El sistema nervioso Sobre todo El sistema nervioso Central Y todos los Procesos neuronales Que se realizan En ello Ok Y la genómica También en el video Pudimos ver Un ejemplo De cómo podemos Utilizar Nuestro análisis Genético Individual Para poder Precaver En lo posible Cualquier tipo De problema De salud Que podamos Ir teniendo Y bueno Pues obviamente Evitar Lo que pueda ser Evitable Por supuesto También En este caso Además Por ejemplo Estamos disfrutando Gracias de la genética O de la genómica De las vacunas Que nos permiten Enfrentar a los virus De algunas tecnologías Como la RNM Mensajero Para poder Producir Este tipo De tecnologías Y por último La última categoría Es la ingeniería Informática médica En este caso Estamos hablando De la robótica médica Hay robots Que permiten Por ejemplo Hacer Cirugías A distancia Y bueno Es realmente Una tecnología Súper relevante Poco a poco Cuando esto es posible Y la telesalud En general Telesalud Como herramientas De diagnóstico Bueno Prácticamente De atención Sanitaria Porque También A veces En la telesalud Se incluye El tema De la formación A distancia Del personal sanitario O de conocimientos De salud Ahí hay una diferencia Entre la telemedicina Y la telesalud Que está un poco Así como ambigua ¿Verdad? Pero dejémoslo Como telesalud Y abarquemos Todo lo que significa La utilización De tecnologías De información Y comunicaciones Para poder dar Tanto asistencia Como conocimientos En el ámbito De la salud Eso se categoriza Como ingeniería Informática médica ¿Ok? Muy bien Aquí vamos a terminar La exposición Y hablemos un poquito De la tarea Que hay que hacer ¿Ok? Es una tarea Aquí se la he puesto Es una tarea Muy sencillita Me dicen Si están viendo Bien la pantalla Voy a intentar Aumentar un poco más Tenemos Unos cuantos tópicos Uno por cada persona ¿Ok? Se trata de hacer Una pequeña presentación Para que no sea tan aburrido Que sea Solo yo Hay que ir Hablando Hablando Cada quien Tiene que investigar Individualmente Uno de estos temas Ahora vamos a hacer El sorteo A ver que le toca A cada uno ¿Ok? La idea Es hacer Una pequeña presentación Nada de Nada complicado Nada súper sofisticado Que dure aproximadamente De 10 minutos 15 minutos ¿Ok? Y que tenga Pues una descripción De ese tema Una pequeña historia De ese tema En particular O de cómo ha ido Evolucionando Esa tecnología En particular ¿Cómo se está usando ¿Cómo se está usando En la actualidad Esa tecnología A partir de hoy? A partir de hoy Pues se puede empezar A investigar La entrega es A partir del sábado Que viene Y el sábado Que viene Ya habría Algunas presentaciones De ustedes ¿Ok? Ahora vamos a ver A lo largo de la semana Decidimos ¿Quién puede presentar? Sería presentar 4 el sábado Que viene Y 4 el siguiente sábado En función De la carga Que tengan O de las posibilidades Que tengan Pues ahí ustedes Lo deciden ¿De acuerdo? Si se pasan Yo no tengo Ningún problema En que se pasen De la fecha Pero si Tienen una penalización ¿Ok? A partir Del 18 Máximo Hasta el 25 Que es el día Del examen ¿Ok? Tienen un puntito De penalización Si se entregan Tarde Pero como es tan fácil Realmente No creo que nadie Se complique O sea Estamos hablando De hacer como 5 o 10 Diapositivas Máximo O sea Nada Del otro mundo ¿Ok? Vamos a hacer El sorteo Aquí En el documento De calificaciones No sé si Le han echado Un vistazo Pero bueno Aquí yo he ido Poniendo las notas Que De estas semanas pasadas Tenemos una segunda Pestaña ¿Ok? ¿Ok? Ah es que me está dando Esto Ya Tenemos Los tenemos Vamos a los A ustedes 8 Y los 8 Temas Entonces lo que voy a hacer Ahorita Es decir Que me los ordene Aleatoriamente Y a ver Que tema le toca A cada quien ¿Ok? Ordename Los aleatoriamente Listo Ahí está el tema Yo lo voy a colocar El tema El tema que le toca A cada quien Aquí ¿De acuerdo? Ahora actualizo Esta tablita Con el tema Que le toca A cada persona ¿Si? Y en función De Conforme ustedes Vayan haciendo El tema Si ya lo tienen Listo Pues solo me avisan Manda un mensajillo Y me dicen Yo puedo presentar El próximo sábado Y entonces Los vamos poniendo En orden Por orden De aviso Yo los voy poniendo Y en ese orden Presentamos ¿Les parece? ¿Está bien? Ok Cheverísimo Bueno ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Con el tema de hoy? No Todo claro Interesante Bueno Es una historia Un poquito Larguilla ¿Verdad? Pero hasta aquí Hemos llegado Con esto ¿Alguna pregunta? ¿De verdad? Si no terminamos Hoy terminamos Un poquito antes Ah bueno Otra cosa Para decirles Siempre Por cualquier duda Cualquier consulta Que tengan Lo que sea Toda la semana También hay un foro Pero este es voluntario Ok Esto es por si ustedes Tienen alguna consulta Que hacer El foro está ahí disponible ¿De acuerdo? Pero que nos quede Para que todo el mundo Lo pueda consultar Y demás ¿Sí? Listo Bueno pues Chao Hasta aquí Llegamos Muchas gracias Gracias Hasta el sábado Gracias Feliz fin de semana Igualmente